Música Muy buenas, estamos en Warframe Y ahora esta vez vamos a explicar Donde farmear polímeros Y plásticos Con una mayor eficiencia Vale, en este caso vengo con necros Con un despojar Vamos a sanar Vale, os recomiendo también Venir con un Hydroid Strike O Hydroid con un enjambre De todo valor Para farmear más Para aumentar el farme Y también tengo que decir Ya que estoy aquí, aquí también Se consiguen los Llamados Telurios Aquí os vais a necesitar, por si estáis en un dojo Si acaban de empezar Os vais a necesitar para Para que no se me arro la nada Bueno, la zona de Friday Jack O carmuxes, más cosas Otonatas y cosas de atrás A ver Mira, por ejemplo Esto es el contenido de plásticos Vale Aquí se encuentran bastantes Entonces, a 15 minutitos A casi unos cuantos Polímeros y plásticos Paquetes polímeros Recomiendo siempre venir a las supervivencias A todas las supervivencias Con un Necros o un Hydroid Porque su habilidad de Dejarmeo Hace que salgan Los mini soportes Que te permiten Olvidarte de las torres que aquí De estos soportes y cargos Yo os recomiendo siempre Una supervivencia A un Necros o un Hydroid Para Poder olvidarte de eso Luego la bull y un equilibrio Como no El mod hace Convierte tu salud O sea, tu energía en salud Y tu salud en energía En el caso de que ya tengas La energía completa Tu salud va a Tu salud Claro Los orbes de salud Van a tu salud Da igual Como maten a los enemigos Con Necros Es mejor llevar mucho cortante Contra más Dos cortes mejor Es lo más Prácil Lo más Práctico Vale Y también Por aquí Ya hay tonos Aquí voy a hacer un video Competito Si os buscáis bien Habrán Tonos de son Acordio Que también son bien Estar Ya haré un video Explicando eso Pero bueno Vale, mira Aquí está el paquete De polímero La chasarón Pete Mira cuando hay un paquete De polímero Y le recomiendo venir También Ya si os vais a lanzar Un Gato O sea Un cabate smita Hay que esté bien Para farmear más Y como no Estamos farmeando Hay que abrirlo todo Todo Armarios Todo Que dan plásticos O dan lo que estéis aquí Vale Ahí vienen los cefalitos Amigos Muchos amigos Los cefalitos Qué casco Les tengo Vale Vamos a buscarlos Que vamos a pegar Los cefalitos A ver Si no profanó Yo vale Ajo de estos Porque explotan Y tenían una Que te cagas Y quitan Todo el escudo De un golpe Y no queremos Morir Pero Vale Perfecto Bueno La misión Se llama Ofelia Y está en Milano Vale Es una experiencia Para farmeo de plástidos Creo que es lo mejor A lo mejor La misión Que hay De momento Estar 2.019 Vale Te recomiendo Armar cuerpo a cuerpo O armas Que mucho constante En el caso de Soma En esa restauración Pero También Vale O sea Todo lo que más Eso Vale Venir siempre Con O sea Te recomiendo También Una aspiradora O sea No carrier Pero Algún bot de aspiradora Por favor Que Si no Te va a tocar Encima De los Objetos Sin Poder Sin poder Básicamente Cogerlo todo Así lo recoges Todo Perfectamente Yo vengo Con mi Helios Con el cabat A ver Baja Esconde enemigos A donde hay A ver A ver A ver Armarios Ahora En un minutito De nada Vamos A ver Cuántos Hemos recogido Bueno No tenemos Historia No tiene No tiene Más Y alejarse Porque va a reventar Eso De ahí Vale Y aún así Con enjambre Rodador No sigue Más Y así Si no es algún compañero Que vaya con un necro Mucho mejor Venga Vamos a ir para allá Vale Vale Me meto en solo Porque hay algunos Que no Llevan la contraria O no te dejan hacer Lo que tú quieres Vale Perfecto Voy a hacer Google la nave A ver ¿Cuántos sacamos? 706 polímeros Y 236 plastidos En 5 minutos Pero con un Cedro Ya habría sacado El doble O el triple Así que Eso es todo